La Tierra 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 Muchachos, muchachos, ¿a qué no saben qué es esto? Bueno, Ricky, hasta ahorita eso es un sartén. Muy bien, Fernandito, ¿a qué no sabes para qué lo voy a usar? Bueno, mijo, yo dudo que tú lo vayas a usar para cocinar, ¿verdad? Ricky, para cocinar. Yo lo voy a usar para buscar oro. ¿Qué? ¿Qué oro? No se ríen, ustedes no saben que los indios antes buscaban oro con esto en los ríos. Ya, Ricky, ¿en qué parte de la historia decían que los indios buscaban oro con esa cosa? Bueno, no usaban esto porque no existían, ¿verdad? Porque lo hacían con una cosota así bien grande, bien grande para buscar oro. Y como a mí se me quedó eso, pues, ¡traje esto! Chacho, nada. Una vez que ustedes no me crean, pues voy a buscar oro para ustedes vean. Vénganse para allá, vénganse para allá. Adiós. 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 ¡Oro! ¡Oro! ¡Miren, encontré oro! ¡Eh, miren, oro! ¡Oro, cójanos! ¡Miren, encontré oro! ¡Eh, encontré oro! Ya está todo, vamos a buscar la leña, venga. ¡Oro, encontré oro! ¡Oro! Miren, encontré oro, miren. Chicos, Ricky, ¿tú haces tantos escándalos por esta botella? Mira, es una botella indígena. Mano, mira qué chulo, la gente, vamos a lavarla. Es de barro. Oye, espérate, Montito, está muy bonita, la verdad, es la verdad. ¡Mira para allá! ¡Pero mira, ayúdame a esta barra! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién es ser ustedes? Eso no queremos saber nosotros. ¿Quién es tú y dónde saliste? Yo ser indio Yabú, de la tribu de Agüeibana II. Yo estaré en botella muchas lunas. Agüeibana II, entonces tú estabas metido ahí en esa botella más de 400 años. Muchas lunas, muchas lunas. Yo estar ahí por castigo. ¡Un castigo! Entonces estaba metido en esa botella desde la época de Cristóbal Colón. Colón, Colón. Sí, sí, me suena a él llegar en Canoa muy grande con gente blanca en mar. ¡Qué vacilón! Bueno, me imagino que él quiera decir las tres carabellas de Cristóbal Colón, ¿verdad? Ajá. Oigan, vamos para allá para presentarnos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Yabú, pues, nosotros somos Ricky, Oscar, René, Fernan y yo, Carlos. Somos tus amigos. Amigos, amigos, ustedes ayudar a Indio, Yabú, sí. Sí, sí. ¡Qué vacilón! ¡Oye! ¿Y cómo te aplastaron el tipo de meterte ahí adentro, ah? Pues yo tengo que ir a comer, ¿ok? Eh, eh, vamos a tu baño, chico. Eh, deja eso, deja que cuente algo, chico. ¿Verdad? Dale, dale, dale. ¿Ya? El brujo de la tribu es querer que yo casarme con hija, hija, ser muy fea, yo tener mejor amiga. Brujo, darle coraje y meterme con su magia en esta botella. Mi mejor amiga está en una igual. ¡Qué vacilón! ¡Váyate, chico! ¿Esto tú quieres decir que el brujo lo castigó a los dos, a tu mejor amiga y a ti? Han pasado muchas lunas. Yo no he hablado con mi mejor amiga. Yo he tenido que encontrarla para pedirle perdón. Yo he portado muy mal con ella. Mi mejor amiga, duda de mí. Mi mejor amiga, duda, duda de mis versos. Y que yo quisiera brindarle mi primer beso. Ella se figura que no es el primero. Pero no es cierto, pero no es cierto. Hoy deciré que mi gran amor ha sido ella. En un rincón de mi corazón hay una promesa. Desde el infierno. Desde el infierno. Hasta que me muera. Desde el infierno. Mi mejor amiga, duda, duda, duda de mí. Mi mejor amiga sueña, sueña que la quiero. Mi mejor amiga vive, vive sin creerlo. Voy a despertarle de su dulce sueño Y voy a jurarle amor eterno, amor eterno Hoy le diré que mi gran amor no ha sido ella Que no te renuncia nadie más ojalá la estrella Hoy le diré que mi gran amor no ha sido ella Que no te renuncia nadie más ojalá la estrella Hoy le diré que mi gran amor no ha sido ella Que no te renuncia nadie más ojalá la estrella ¡Cuchacho! ¡Yabu! Tenemos una gran noticia, saber dónde está No sabemos dónde está, pero te vamos a ayudar a buscarla ¡Un momentito! ¿Usted está loco? ¿Usted se cree que yo voy a estar por ahí con ese tipo? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa chico? Usted está ansioso, usted no ve que está casi desnudo Eso es verdad ¿Cómo entra? Pues Fernando, préstale tus pantalones ¿Que yo qué? No chico, yo no digo eso Yo digo lo que está en la caseta, los azules Ah bueno, menos mal Vente No vayas No vayas No vayas No vayas No vayas Quiero llegar 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 No vayas No vayas No sé si estás pensando en realidad Que eres mi verdad Que cada día más Te quiero Pero enséñame a soñar Pues sabes que al marchar No te podré abrazar No vayas No vayas No vayas No vayas No vayas Y verdad, que cada día más te quiero Ven, enséñame a soñar O esta vez que al marchar no te podré abrazar Si todo el mundo fuera mi ola Que ya sea el rocío, fueras tú, fueras tú Dando tumbos al vacío volaríamos unidos Porque yo, porque yo No sé si estás pensando en realidad Que eres mi verdad, que cada día más te quiero Ven, enséñame a soñar O esta vez que al marchar no te podré abrazar No sé si estás pensando en realidad Que eres mi verdad, que cada día más te quiero Ven, enséñame a soñar O esta vez que al marchar no te podré abrazar Te quiero Ven, enséñame a soñar Ven, enséñame a soñar Oye, René, ¿cuándo es que tus padres te van a llevar a Nueva York? Es chico en vacaciones Y si saco buenas notas, un reablo de papi ahí Ah, te falta todo, pero te faltan los meses Y las buenas notas también Chicos, los días se hacen largo Y los meses se hacen años y el verano no llega Oye, tú te imaginas Nosotros cinco en Nueva York Bueno, yo voy a preparar mi camita Te voy a echar un sueñito No, 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 Ricky, no te duermas Si a mí mismo nos vamos Chicos, cinco minutitos nada más ¿Tú no ves que eran estos dormidos ya? Voy a América Hoy me estalla el corazón Voy a América Voy a soñar He montado en un autor Voy camino a Nueva York Por eso la alumbra más Quiero cantar Ser Vicente Paloma Quiero ser asistida de verdad Voy a ser un ídolo de rock 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 Hoy me extraña el corazón Voy a América Voy a ver a ti a todos Voy a América Voy a soñar He bajado del avión Ya he llegado a Nueva York He comprado una guitarra Voy a enseñar Qué bonito es actuar Y cantar esta canción Con tu alivio de un soñar Voy a ir a triunfar Voy a ser Superman Voy aquí a triunfar Voy a ser Superman Voy a América Hoy me extraña el corazón Voy a América Voy a ver a ti a todos Voy a América Hoy me extraña el corazón Voy a América Voy a ir a América Ya está gente No, bro Ya, levántense ¿Qué estás? Levántense, bien Fernando, levántate Tú, Carlos, bien Ven, despierta Despierta ¿Dónde estamos? Estamos aquí en la playa, chicos Tenemos que encontrar la botella Qué vacilo Yo soñé que estábamos en Nueva York No, por te felicito Porque tú has ido en sueño Johnny Y eso Miren Nosotros estamos buscando Una muchacha Que no sabemos tan siquiera Cómo es ella Eso, ¿verdad? Oye, ya, vos Dino ¿Cómo es ella? Ella se... No me preguntes cómo es ella Porque no sé qué responder Es como un dulce de cereja Una apariencia de mujer Ella, me mete en mi cabeza poco a poco Ella, ella, me está volviendo a loco, a loco, a loco Ella, 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 que es ella es un marido Flor de calcolina, piel de mandarina Ella Si vivo es por ella Si vivo es con ella Si muero es sin ella Ah, si vivo es por ella Si vivo es con ella Si muero es sin ella No me preguntes cómo es ella Ah, eso quisiera yo saber A veces creo que la entiendo Pero no sé, no sé, no sé Ella me mata y no me mata Y no me mata Y no meə quiero depender Ella, me mete en mi cabeza poco a poco Ella, me está volviendo loco, loco, loco Ella, si tengo mis parades Siempre hay que mar, de mar, de chocolate, ella. Ella, 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 ella. Ella, 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 ella. Ella, 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 ella. Mi tío tiene una lancha que estoy seguro que si nosotros decimos esto, él nos lleva. Pues vamos, pues ya, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y me dices que no puedes amar porque yo no soy un niño para ti. Ya no sé ni qué hacer para ganar tu amor Porque se me moriré de este loco amor Y es que ni le ganaré de este amor Con tu vuelo rumbo a mí No sé ni qué hacer para ganar tu amor Y descubre que en mi alma es no un amor Te lo he dicho Te lo he dicho, vuelve a tierra firme Con tu vuelo rumbo a mí 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 Oye, es como ser mundo hoy día No es como nosotros quisiéramos que fuera Para mí el mundo es como un sueño Ayer, madre querida, tuve un hermoso sueño Tan bello que quisiera que fuese verdad y eterno Los hombres no hablan de guerras No se matan como bestias No existe el odio ni envidia Siempre lucen las estrellas Qué bonito vivir Si los sueños me alimentasen Me echaría a dormir Para que no me despertasen La juventud contaba con amor y con grandeza El sol se calentaban los viejos con su paciencia Y los niños que en la escuela quieren de todo aprender Con sus cantos de inocencia llenan el atardecer Qué bonito vivir Qué bonito vivir Si los sueños me alimentasen Y para que no me despertasen ¡Vamos! 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 hijos con ternura mientras las ciudades crecen. Mi alma no es que es muy bello todo cuanto yo soñé, voy a dormirme de nuevo a ver si sueño otra vez. ¡Vamos! 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 Según este mapa, mis cálculos y los demás semiñocos, la botella debe estar por aquí. ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Te encontré! No, que yo lo abro, yo lo abro. ¡Vamos acá! Un momentito, mira a mí que yo soy más fuerte de todo el mundo. ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué huevo, chicos! ¡No! ¡No! ¡Ven a buscarla! ¡Ven a buscarla! ¡Esto es el rato mío! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es lejos. Es al otro lado de la isla. Allí lo conoce todo el mundo. Tiene un hotel allí. ¿Cómo que se llama coleccionista? Él se llama, creo que es Don Tello, Don Tello el coleccionista. Casi todo el mundo lo conoce ahí en esa área, al otro lado de la isla. Sí, Tello el coleccionista. Gracias. Gracias. Ay, la botella. Gracias. Yo creo que sí, vamos a preguntar. ¿Vamos a preguntar? Perdone, señor. Este es el hotel de Don Tello. Sí, correcto. ¿Y dónde está él? Es en Buentra Plaza. Gracias. Gracias. Con permiso. ¿Usted no ha visto a Don Tello? Ese soy yo. ¿Qué se les ofrece? Bueno, nosotros le trajimos esta botella. Qué bien. Es igualita la que yo tengo. ¿Cuánto la venden? No la vendemos, o sea, la cambiamos por la otra que usted tiene. No. No cambio. Compro. Ay, pero si las dos son iguales, con eso no pierde nada. No hay negocio. No hay negocio. Muchachos, y si esa botella no es la que nosotros queremos. ¿Verdad? Oye, ¿verdad? Pues, Don Tello, ¿usted nos podría enseñar la otra botella que usted tiene? Bueno, eso sí. ¿Ven, Guávara? Sí. Venga, ¿qué vamos a hacer? No, nosotros solamente queremos la botella un ratito, lo que sacamos la India. Ya, un momento. Oye, ¿y si en vez de salir la India, sale el burro? ¿Qué hacemos? Están nerviosos. ¿Verdad? Cállense, que por ahí vieron, Tello. Mira, se parece ya. ¿Qué se parece? ¿Se parece ya? Mira, se parece. Mira, es idéntica. Igualita. La misma. Aquí está la botella, ahí está la botella. Idéntica. Eh, ¿qué tú dices, Yabú? Es hacer botella. Oh, cuidado con romperla, que esto me costó caro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué hacemos? Don Tello, vamos a hacer un negocio. Nosotros le regalamos esta botella. Si usted nos presta la suya, por diez minutos. ¿Qué dice? A ver, piénselo. ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Eso sí. Cuidado con romperla. Sí, no se preocupe, no se preocupe nada más. Venimos ahora. Venimos ahora. Sí, gracias. Gracias. Janina. Entre los montes vuela mi alma cuando se pone el sol. Sabe que es el camino de la esperanza del nuevo día. Cuando la espuma del agua clara baña su piel de amor. Deja en el viento todas sus ansias, libre mi corazón. Cerrando los ojos elevo mi imaginación. Camino de estrella en estrella llegando a mi sol. Donde vivo la libertad, donde puedo alcanzar, la grandeza de despertar, en mi sueño real. Entre los montes vuela mi alma cuando se pone el sol. Sabe que es el camino de la esperanza del nuevo día. Cuando la espuma del agua clara baña su piel de amor. Deja en el viento todas sus ansias, libre mi corazón. Entre los montes vuela mi alma cuando se pone el sol. Sabe que es el camino de la esperanza del nuevo día. Cuando la espuma del agua clara baña su piel de amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!